Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos grabando otro video y en este caso vamos a hablar de Silonen. Bien, en pantalla os va a aparecer el personaje, en este caso obviamente vamos a usar de ejemplo a Raido, o en este caso a Trotamundo, o al señor Sombrero, o al Traveler, me acuerdo cuál es otro nombre que le ponen, Trotamundo, creo que es así. Bien, y obviamente también vamos a hablar, que tengo a Najida pero la tengo en otra cuenta, los tengo separados en cuentas, pero bueno, entonces quería mostrarles esa parte. Y vamos a hablar también como ejemplo de Najida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la señorita en pantalla que estamos viendo que se llama Silonen? Bien, para que ubiquen, nos pongo la foto del personaje, se llama Silonen, ¿vale? Es un personaje nuevo de Natlan, es un personaje que se sabe que va a ser de Geo, y es un personaje de las seis tribus que van a existir, creo que son cinco o seis tribus que van a existir dentro de Natlan. Obviamente sabemos ciertas cosas de la historia, pero no me voy a ir por la historia de Natlan en este caso, sino simplemente vamos a enfocarnos a este personaje. Como pueden ver en pantalla es una chica, ¿vale? Es de elemento Geo, podemos observar que hay ciertas cuestiones que destacan su Geo, como pueden ser obviamente la visión en medio de sus pechos prácticamente, y sé que algunos tendrán la comparación de ella, y algunos estarán pensando, ¿y con este van a salvar al Geo? No, sinceramente yo no creo que lo vayan a salvar, ya el Geo está como está, ya está establecido, ya no creo que vaya a cambiar. ¿Qué tiene que ver esto con Silonen y por qué os traigo presente el punto de destrucción? Primero que nada voy a mostrarles el punto de comparación para que entiendan de qué os voy a hablar. Bien, ¿por qué os he traído al juego de Genshin y por qué les he traído con, en mi caso que se llama Raido, otro Tamundos o en este caso el personaje de Raido? Bien, en este caso quiero hablarles por ejemplo de estas habilidades que tiene, donde pues bueno va a tener ciertas ventajas cuando se mezcla con cierta composición de personajes. Como podemos ver aquí, pues en este caso el personaje a forma de habilidad normal, pues cuando tiene ciertos compañeros, en este caso de Piro, no recuerdo si alguien en esta parte menciona si tiene que tener dos o más, pero cuando dentro de su grupo hay personajes que sean de Piro, pues su ataque va a aumentar un 30%. En caso de que sean de Crío, la probabilidad crítica va a aumentar un 20%. Obviamente si son de Electro, pues va a recuperar un 0.8% de energía. Todo basado en función de cómo funciona cada uno de los elementos dentro del juego. Recordemos que el Crío, pues al juntar dos Críos, pues va a aumentar la probabilidad en algunos casos y obviamente en el Epiro, pues por lo general están basados más en aumentar el daño y en el Electro, pues en recuperar energía más rápidamente. Recuerden que esto está relacionado, por si se preguntan, ¿vale? Está relacionado con los ajustes de usar diferentes compañeros del mismo elemento, ¿vale? En esta situación de aquí. Para no irnos más contexto más rápido, pasemos con el otro personaje, donde podemos tomar cierta similitud de cómo va a funcionar Silonen, ¿vale? Por aquí se me pasó. Tenemos también el caso, repito, no estoy diciendo que exactamente va a funcionar como ellos, pero sí que tiene cierta o va a tener cierta similitud, como podemos ver en el caso de Larconte, porque no sabemos dónde va a tener Silonen esta mejora, ¿vale? Pero en el caso de Trotamundo lo tiene como una habilidad, perdón, lo tiene como una habilidad constante o activa. Y en el caso de, por ejemplo, de Najida, pues lo va a tener, lo tiene en la última, en la cual, pues bueno, Najida nos da ciertos bonos. En este caso sí, por tener dos personajes del mismo elemento, ¿vale? Ya sea para Pyro, Electro e Hidro. Obviamente no tiene Crio porque no funciona Crio ni, perdón, Geo con ella. Pero, por ejemplo, en el caso de el Trotamundo Raido, pues bueno, sí que funciona el otro elemento. Pues bien, una vez aclarado esta parte, y recuerden que también las constelaciones en algunos casos, pues también cambia esta situación. Si no mal recuerdo, creo que es en esta de por aquí o en esta, ¿vale? Que, pues bueno, en este caso de la primera constelación de Najida, pues nos disminuye que necesitemos un personaje menos. Más o menos, para que tengan un contexto de cómo va a funcionar Cielo Nen. Bien, dicho lo anterior, esto recuerden, y a partir de aquí, solamente son suposiciones de la gente que, bueno, ha sacado cierta información. Todavía yo considero, y considero que esto es muy pronto para hablar del personaje, porque ni siquiera hemos llegado a la beta donde está, ¿vale? Solamente que la gente, pues bueno, está preguntando por él, ya igual me han preguntado por Chaska, todavía no ha salido esa información de Chaska, por lo cual tampoco les voy a traer una información que no esté 100% seguro que pudiera ser real a futuro. Ya vimos lo que pasó con Larconte, ya vimos con, por ahí, los chismes que se están haciendo de que va a venir Kazuha en un banner. Yo todavía no les puedo asegurar cuando se pone información que yo considere que vaya a ser, pues no, a lo mejor 100% segura, pero al menos un más de un 50% segura que yo considere que son personas que realmente les pueden dar esta información, pues voy a traerles ese informe. Así que a partir de aquí, tómenlo con pinzas, no necesariamente es real. Pero por lo pronto ya os doy ese contexto para que ustedes sepan de lo siguiente que voy a hablar, ¿vale? y no estemos perdidos en qué situación puede o no aplicarse esta situación. Bien, en este caso, Whiting for Sunday o ex Diluc nos ha traído esta información. Recuerden que toda la información ya saben de dónde la tengo. Si no, me lo piden en los comentarios y con mucho gusto se la paso. Y o se conectan a mi Discord, ya saben, como siempre, y ahí también platicamos de estas situaciones. Y ya saben cómo son, pero no las menciono con su nombre puesto que ya saben la situación que podemos estar. Bueno, entonces nos comentan que al parecer Silonen va a bajar 40% de resistencia. ¿De resistencia de qué? No sabemos todavía. Con lo cual, para empezar, puede terminar siendo que esta bajada de resistencia sea de su elemento. Es decir, que pueda trabajar con personajes como Navia, que pueda trabajar con otros personajes de Geo que puedan terminar sacando mucho daño o inclusive ella puede bajarse la restancia a los enemigos y terminar siendo un buen DPS. En este caso nos menciona que en la C2 hay un bufo a diferentes elementos, por lo cual, aunque de ese 40% dice bajada de resistencia, no sabemos si es una bajada de resistencia general o solamente a su elemento. Me imagino que más adelante saldrá esta información. Pero por lo pronto, tomémoslo, por lo que nos comentan de la C2, tomémoslo como que pueda bajar la resistencia de todos los elementos, que no creo, porque para eso ya está Songli. Sería como tirarle una piedra a Songli, que se supone que es el papi de casa de Genshin, sobre todo en la nación, y la gente se les puede ir encima. Así que cuidado con esta situación, que puede no ser correcta. Entonces, si baja la resistencia de todos los elementos o de ciertos elementos que estén mencionados aquí, ya lo veremos más adelante. Por lo pronto nos comentan o nos precomentan que en la C2 va a haber un bufo en el cual se va a aumentar el daño pyro un 30% de ataque. Esto me imagino que se tendrán que cumplir, como en la otra situación, ciertas condiciones donde, pues bueno, a lo mejor haya dos compañeros de tipo pyro en su equipo, dos compañeros de tipo hidro para el C40% de HP y dos compañeros de crío, que sería un más 20 de crítica al rey. Y el electro, pues no se menciona, pero lógico, si ya revisamos el elemento electro para los otros personajes, pues ya sabemos más o menos de dónde va a tirar. El electro probablemente sea algo de recarga de energía o quién sabe si lo cambian a futuro, no han pensado ni idea para esto. Y lo más gracioso es que nos comentan que Geo va a bajar un 60% de defensa. Recordemos que ese 60% de defensa, nosotros vamos un poquito atrás y espero que no equivocarme, salvo en algún personaje que yo no recuerdo en este momento, que sé que sí lo hace, pero no recuerdo. Vale, tenemos el caso de Raiden, vale, que hasta donde yo recuerdo, en la C2 es la única que ignora 60% de defensa. Así que cuidado con esa última, vale, por eso es que yo digo que probablemente sea a Geo, es decir, que a lo mejor cuando tengas dos personajes Geo, pues terminarás bajando un 60% de defensa, más ese 40% de resistencia, cuidado. Puede llegar a ser un DPS muy bueno con esa C2 siendo de elemento Geo. Vale, la fuente es OncallKRR, así que chicos, si ustedes quieren buscar la fuente, ahí está su nombre. Recuerden que probablemente estas personas son de Twitter o de alguna otra página china que no sabemos exactamente dónde está, porque yo nunca la he encontrado, pero sí que bueno, he sacado esta información de donde siempre la obtengo, así que tampoco es que pueda ser una mala información. Tómenla con pinzas, esta es la información que sabemos de la bonita, hermosa Siloren, si usted quiere sacarla, si usted quiere obtenerla, pues ya va haciéndose una idea de si vale la pena o no. Son los primeros pasos, así como lo hicieron Mualani, Kinnich y Kachina, pues vayamos pensando que son personajes de las 4.1, junto con Chaska, probablemente Chaska le va a hacer sombra, así como lo hizo en su momento Nubilet a Reasley o Wittrosley, como me gusta decirle, a la gente le da risa que yo diga Wittrosley, así se escribe, coño, yo así lo escribo, así lo digo, pero en fin, como sea, entonces probablemente a Siloren le termine pasando algo similar a lo que le hizo Nubilet al pobre Reasley, con lo cual, pues bueno, puede que Chaska se lleve los pañuelos al agua, pero parece ser que Chaska también se está tirando al agua con, parece ser, algunos dicen, no me crean, que pueda ser físico, pero eso ya lo hablaremos cuando salga la información de este otro personaje, así que nada chicos, esta es la información que tengo hasta ahorita de Siloren y espero que les haya servido, yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!